Presentación de Verano en Alcalá, abierto por vacaciones, la nueva acción de Alcalá Gastronómica. Y para que nos la cuente, estamos con el presidente de Alcalá Gastronómica Fomentur, José Valdearcos. José Valdearcos, buenos días. Buenos días, buenos días a ti y a todos vuestros seguidores. Bueno, Verano en Alcalá, abierto por vacaciones. ¿Qué significa esta nueva acción de Alcalá Gastronómica? Pues fíjate, es como un juego de palabras, pero además que recobran mucho sentido. Sí que es cierto que pensamos que en verano no nos vienen turistas a nuestra ciudad, porque es verdad que las tendencias es que se marche todo el mundo hacia la costa. Y incluso los restaurantes, muchos de ellos cierran. Cada vez son menos. Y cada vez potenciamos más nuestra gastronomía alcalaina para que vengan, sobre todo los fines de semana, que es cuando más tiempo tienen, a visitarnos nuestra ciudad y como puede ser de alguna manera, a que disfruten de nuestra gastronomía. Los restaurantes de Alcalá de Henares lo que queremos es que en verano se nos llenen de estos visitantes y podamos ofrecerle lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo que tenemos en nuestras cartas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque has hablado de Día Mundial de la Tapa, de la Feria de la Cerveza, de unos platos en ferias. Pues sí, mira, tenemos, ya sabes que estamos presentando cada trimestre la oferta que presentamos en la Asociación Alcalá Gastronómica Fomentur. Y mira, ya en este mes y además ya dentro de poco, la semana próxima, vamos a empezar con una semana con motivo del Día Mundial de la Tapa, que es el día 21. Pues bien, desde el día 16 al 24 nosotros no nos conformamos con un día y además en esta ciudad que la tapa es un emblema de ella. Vamos a reforzarlas y potenciarlas. Hay restaurantes que harán una cartita de tapas nuevas, otros que harán menús de tapa. Es una asociación muy diversa, por lo tanto vamos a encontrar mucha pluralidad a la hora de confeccionar estas tapas. Pequeños bocados, pinchos, que queremos además armonizarlos con vinos de Madrid, con el eslogan que ya es nuestro, Pide un Madrid. Tenemos unos vinos muy buenos y creemos que podemos hacerlo. Y nada, estamos ya muy ansiosos de que empiece esta semana de la tapa y celebrar el día 21 con todos los alcalainos y con la gente que nos visite. Bueno, además nos has contado en la presentación 17 restaurantes, que se dice pronto, de Alcalá Gastronómica Fomentur, pero que además van a crecer. ¿Cómo va a ser ese crecimiento? Pues sí, la verdad es que debes entender también que yo llevo poco tiempo en la asociación, pero ya estamos negociando con otros restauradores de Alcalá, con restaurantes de mucho impacto en nuestra ciudad, que se van a unir. Se van a unir y seguramente que ya en la próxima presentación que hagamos estén con nosotros. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer y lo hacemos como ciudad gracias a Alcalá Gastronómica. José Valdarcos, presidente de Alcalá Gastronómica Fomentur, muchísimas gracias. Un placer. Y a vosotros os esperamos ya el día 16 para celebrar el Día Mundial de la Tapa, pero también durante todo el verano, porque el verano en Alcalá está abierto por vacaciones.